Decime que te mando. ¡Cobani del Horto! ¡Cobani! Ni siquiera sé qué significa Cobani, Cobani. No lo sabés, pero tú lo que tengo cara de gilio. ¡Una boleta! Me están diciendo que apretaron un chabón por una cadenita de mierda. ¡Una boleta! Algo se me va a ocurrir, verá. La boleta es una comedia para divertirse. La verdad que tiene escenas de acción y situaciones muy graciosas que le pasan a un pobre muchacho como mi personaje, Pablo, que lo llevan a... La verdad que lo lleva al público. Ayer tuvimos la experiencia, se morían de risa de situaciones increíbles de un tipo que se está por suicidar porque está desesperado, está perdiendo todo. Y la historia está basada en este chico que pierde el laburo, la familia se va de la casa, es un tipo de cuarenta y pico de años que no le es fácil conseguir trabajo, e intenta suicidarse con tan mala suerte que por su peso no le aguanta la cumbrera del techo de la cocina, se pega una torta con la alacena que se le viene encima, bueno, se termina desmayando y una voz divina le tira seis números para jugar. Y al otro día que sale de este desmayo, se da cuenta que anotó en la harina del piso seis números y recurre a los vecinos, a la familia que le preste plata cuando tiene un peso para jugar la boleta. Y una vez que sale de jugar esa boleta, lo asaltan y se la roban. Y entonces, bueno, como ve que los pibes se meten dentro de la villa, ella toma la decisión de meterse o no para recuperar esa boleta que es su vida. Y ahí empieza la película, este es el disparador de esta historia. Pero carajo, pibes, no entendés, yo no la tengo esa boleta. ¿Vos sabés quién es Merlín? ¡Cuá! ¿No querés que te la tire por 20 pesos? Si me voy, llegué a salir, me mato. ¿Y si no sale? Tenemos el mejor elenco argentino de pesos pesados, creo que estamos juntando 1.200 kilos entre todos. Bueno, el elenco es una maravilla. Claudio Rizzi, Marcelo Mazzarello, Rolly Serrano, Andrea Esteves, Mabel Pesén, Daniela Villas-Gemari, la vuelta al cine de Bauleo, Ricardo Bauleo, y la verdad que es una historia, ¿cómo te puedo decir? No hay de este rubro hoy en el cine una película como esta. La verdad que la gente, además de apoyar el cine argentino, que es como un instinto de obligación hacerlo, me parece que es una película de la cual tenemos que estar orgullosos porque es una comedia muy nuestra. Tiene mucho color la película, cosa que exacerba a los personajes de manera muy interesante, muy llamativa. Así que la recomiendo a la gente que vea la boleta, porque la verdad es una buena inversión. Si todo lo que vos pensaste para la pelea no sale, entonces arremete para adelante sin medir las consecuencias. Eso hice yo. ¿Eso hiciste? Claro. En esa pelea te cago en la trompada. No te preocupes, vota conmigo.